Me gustaría ingresar a la Escuela Militar de Chorríos gracias a la enseñanza de la Academia GAI. Lo que más me gustó fue la enseñanza de los profesores, lo cual ellos son bastante amables, son bastante pacientes, conocedores, conocen bastante el tema. Si tu sueño es ingresar a cualquier escuela militar, matrículate en GAI.